Bueno, buenas noches a todos. Esta es una noche muy especial. Estamos en la presentación del tercer libro de la serie Pilares del Psicoanálisis en la Contemporaneidad, titulado Pulsión, Muerte, Sexualidades, Perspectivas Actuales, compilado por el doctor Fernando Martín Gómez, quien es el director de publicaciones de APA. Y contamos con la presencia en calidad de comentadoras, la doctora Claudia Borenstein y la doctora Gabriela Goldstein. Yo voy a tomar unos minutos para agradecer también a Alicia Lagarrigue, a Marcela Boutelier. No, les quería contar que la Comisión de Biblioteca y Archivo Histórico de APA no, si bien el edificio estuvo cerrado, la biblioteca no cerró, y lo que tomamos unos minutos para recordarles que pueden usar la biblioteca digital, que tiene todos los ejemplares de la revista, digitalizados, desde el primero al último, y también estos minutos, decirles que hay un convenio, que no sé si lo conocen, que tiene APA, firmado con CADRA, que es un centro de administración de derechos repográficos de la República Argentina, y este convenio que firmó APA permite tener acceso, y ya lo tiene APA digitalizado, más de 700 textos, ¿sí?, que uno puede tener de la biblioteca, ¿no?, que uno puede tener acceso a través de una suscripción. Entonces, era contarles que si bien el edificio de APA está cerrado, la biblioteca sigue funcionando, y aparecen estas posibilidades de seguir usándola. Este es el aviso de la biblioteca, y ahora pasamos, sí, a la presentación, no sé si alcancé a presentar, si se escuchó, la presentación que íbamos a contar hoy con las, como comentadoras, a Gabriela, con Gabriela Goldstein, y con la doctora Claudia Goldstein, y que Fernando Gómez es el compilador de este tercer libro, Fernando dice que ya hay un cuarto en camino, de la serie que se llama Pilares del Psicoanálisis en la Contemporaneidad, repito, titulado Pulsión, Muerte, Sexualidades, y Fernando trabajó, fue acompañado en esta enorme labor, porque son 27 artículos, por Laura Yasser, que es la secretaria de esta Comisión de Publicaciones, Fernando está atento a ver si no me quiero olvidar de nadie, Ángeles Aparain, Mario Cócaro, Ana María Ibiart, Ezequiel Jaroslaski, Laura Puñali, Laura Rombolá, y Paula Reutmann de Bosco Boenig, todos que han hecho este impactante y enorme labor. El libro comentábamos unos minutos antes de que empezara la actividad, tiene una imagen que me parece bellísima, en la tapa, una fotografía de Jack Curran, que a ustedes le agradecen, me parece un fotógrafo maravilloso, y esto que decía antes, que consta de 27 artículos divididos en cuatro secciones, la primera, que se llama Pulsión y Avatares de la Pulsión, la segunda, Pulsión de Muerte, Dualismo versus Monismo Pulsional, la tercera, Pulsión y Sexualidad, Sexualidades, Género, que lo hacen una pregunta, y la cuarta, que es una misa de los pioneros, donde reeditan una misa redonda sobre la teoría de los instintos, donde participan Grimberg, Blecher, Lieberman y Raskowski, Arnaldo y Luis, una joya. Y bueno, la lista de autores reunidos en este ejemplar, la verdad que es, no yo solo los voy a nombrar, es Cristeva, Perelberger, Scarfone, Richard, Gómez, Einstein, Kember, Puget, Peskin, Villoro, Demasi, Valls, Jiménez Noble, Spilka, Viñar, Rosas de Salas, Torres, Esmola, Groisman, Bleichmar, Silvia, Quino II, Glosser, Fiorini, Goldstein, Mirta, Areu Crespo, y bueno, la mesa redonda que les dije antes. No voy a ocupar más minutos en este lugar de coordinación, voy a dar el lugar a Claudia Borenstein, que va a hablar en primer término, y voy a leer un breve CV de la doctora Claudia Borenstein, que es médica psicoanalista, miembro en función didáctica de la APA, especialista en niños y adolescentes, es ex directora de la revista de psicoanálisis y de editora del Diccionario de Psicoanálisis Argentino, primera versión del 2015 y segunda en el 2020, que se va a presentar en el próximo simposio, y es la actual presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Claudia, tus 15 minutos. Bueno. Mientras... Lo que... Ahí está, lo encontré. No, estaba desesperada, porque estábamos 10 minutos, y los conté exacto. Los conté exacto, leí, leí en voz alta, saqué un poco, no se asusten, voy a nombrar algo de los 27 autores, porque no voy a no hacerlo, pero no voy a tardar más de 15 minutos, así que algunos autores están presentes, diré pocas líneas de cada uno, pero tengo, como hice el prólogo, lo leí todo, son 700 páginas, 27 autores, es decir, el libro es denso, difícil, complejo, entonces lo menos que podía hacer, además que aprendí realmente mucho, estuve un mes con este prólogo, y es un libro, una enciclopedia, ¿no? Sobre el tema de la pulsión. Así que ya algunas cosas dijo Natalia, que me ahorra, así que arranco con Cristina, eso es fácil, ¿eh? Arranque tranquilo con Cristina, que solamente habla de relegancia matemática. Realmente es una exigencia de lectura, hay que entenderla, digamos, y conocer sus textos, y fundamentalmente de lo que ella habla es de erotismo matemático, que se presenta, dice, como una estructura abierta y al servicio del yo. Dice que es una función benigna la relegancia materna, como una función benigna que transforma los desechos de la pulsión de muerte a los que llama abyectos, en objetos de cuidado y de vida. Vamos con Gossin Perelberg, que aborda la temática de lo ominoso y de la compulsión de repetición en los cuentos de Hoffman. Pero lo más lindo, lo más lindo de este texto es que recrea completamente de vuelta 100 años de soledad. Volvemos a nuestros 15 años, 16, 17, el momento en que lo leímos, y vemos a todos los personajes otra vez, y que realmente da ganas de volver a leer después de esta lectura, en donde ella habla de este libro que trata de los orígenes, según, no sé si uno lo había entendido así cuando lo leyó, pero realmente da una guía de lectura muy profunda, los orígenes, el incesto, la endogamia, la separación, la procreación y la muerte. Volvemos a Macondo, y revivimos los entrañables personajes de nuestra juventud, y la pulsión que los motiva. Luego tenemos el trabajo de Dominique Scarfone, que tiene como un tempo, un tempo poético, se lee como sin prisa, sin pausa, a través de una pregunta que va llevando a decir qué es lo que une la palabra con la pulsión. Entonces él parte de Freud, y luego llega al modelo traductivo de La Planche, y reflexiona sobre aquello que es traducido, y aquello que no es traducido, ni es traducible. Y eso para él son las fuentes pulsionales que acechan al yo. François Richard habla de aquello que perturba el circuito pulsional. ¿Qué es lo que perturba el circuito pulsional? La adicción al onanismo y el consumo de pornografía. Entonces se dedica al autor a estudiar el tema del género en la teoría psicoanalítica, y desvincula completamente el tema del sexo, del deseo de perpetuación de la especie. Aquí Primitivo Gómez, el papá de nuestro editor, muy conocido colega, no sé si está presente por acá, pero debe estar tu papá. Dice, es un texto con mucha experiencia clínica, que hace el recorrido de la pulsión sexual, de la pubertad, la adolescencia, y dice que en la adolescencia la pulsión sexual y el ideal del yo se equilibra por la ternura y la añoranza, y dan lugar entonces al desarrollo de características altruistas y los intereses sociales y culturales propios de la adolescencia. Marilia Eisenstein plantea la hipótesis de un germen de representación en la pulsión. Es complejo. Pero lo más interesante es que cuenta dos casos de ella en donde confiesa su contratransferencia, algo que en una época, en los años 60, se discutió mucho en Buenos Aires, que es la confesión contratransferencial. Bueno, aquí tenemos el que ahora se dice autorrevelación, según las teorías americanas. Esto se ve en el texto de Marilia. Muy clínico. Otto Kemper, ya lo sabemos, se centra en las motivaciones y las bases neurobiológicas. Los sistemas negativos, dice él, autogreden al self y tienen su origen en lo ambiental. Y propone, como quizás, para el que no lo sabe, realmente está muy bien explicado acá, una técnica de tratamiento para los pacientes borderline que se denomina psicoterapia focalizada en la transferencia. Janine Pouillet plantea también un cambio en la concepción de la pulsión, lo que para ella, lo que siempre comenta también, es ineludible de reconocer el mundo externo y la realidad del otro, lo que incluye acontecimientos sociales y políticos, como catástrofes humanas y naturales, que afectan nuestras vidas. Se escribió antes de la pandemia, pero realmente aplica perfectamente para la situación que estamos viviendo. Leonardo Peskin se ocupa de la relación entre el fenómeno psicosomático y la estructura subjetiva de cada persona. Por supuesto, es un texto que va de Freud a Lacan y propone la existencia de una sola pulsión, que sería sexual, coincide con la planche. Para él, bueno, la pulsión es sexual o de muerte, si en un caso es modelada o si en el otro caso se descarga sin fre. Carmen Villoro, mexicana, narra el momento mítico, bello texto, un momento mítico, imagina, en el que Freud fue tocado por la necesidad de la pulsión de muerte, de hablar de la pulsión de muerte, por supuesto fue después de la Primera Guerra Mundial, y aporta ahí también relatos míticos sobre la importancia de la cultura de la muerte en México, las representaciones de la muerte, y concluye con un alegato muy emotivo sobre la muerte de los 43 estudiantes en México a Yotzinapa. A Yotzinapa. Demasi tampoco ve necesario postular una existencia, una fuerza innata de destructividad, dice que esto está relacionado con traumas infantiles, especialmente la falta de afecto. También habla de cómputo y los sentimientos negativos, de odio y de desganza, y considera un tema que es la destructividad primordial combinado con causas infantiles, a diferencia de Klein, perdón, a diferencia de Klein con causas ambientales, no innata. Luego Valls, que no sé si está por ahí, tiene su gran background del diccionario, hecha a rodar la pulsión, desde su aceptación, desde el instinto, hasta su madurez en el deseo. Hay un relato clínico, Valls, con la sublimación de la transferencia erótica, un lindo relato clínico donde se ve la transferencia erótica también de la paciente y la contratransferencia del analista, y luego consideraciones sobre la pulsión de muerte, donde dice que hay que tener cuidado de que no nos domine la pulsión de muerte, porque atenta contra la supervivencia del hombre en el planeta. Jiménez Nobre, al sí lo vi por ahí, a Jiménez Nobre, ha escrito, como todos saben, un libro importante y gordo y denso también sobre compulsión de repetición, así que esto le es así, y discurre por este tema con la soltura de quien lo examinó a fondo, y dice así, voy a citar tres palabras, la teorización de la compulsión de repetición del inconsciente reprimido le entregó a Freud una joya invalorable, el distingo entre su psicoanálisis y cualquier otra terapia. Me pareció linda esta frase, por eso la pongo en el texto de Jiménez Nobre, que es largo, pero agarré este pedacito. Spilka abre así, también voy a leer una frase de él, abre así, cuando hablamos de pulsión nos referimos a la herrancia del sujeto humano, entonces también repasa el surgimiento del deseo a partir de la pulsión, la importancia de la ley en la satisfacción de éste. Para el autor, entonces, tampoco hay que llamar sexual a lo que se opone a la pulsión de muerte, sino mantener la sexualidad en las dos pulsiones, aunque con diferente base, una está ligada a la conservación y otra ligada a la prohibición del insecto. Marcelo Villa Viñar habla del desexilio, también es una idea de la cual viene hablando mucho él, que no siempre se interpreta correctamente, pero es lo que viene planteando, que tiene que ver con no quedar atrapado en la posición y en la condición de víctima, prisionero de una memoria melancólica y escatológica, sino reinventar y construir un proyecto alternativo de vida que no repita la historia, pero que sin olvidarla la reformule. Tenemos entonces la relectura de La Planche, como la estrella del libro, la pulsión de muerte en la teoría de la pulsión sexual, un texto que hay que volver a leer y recordamos sus ejes centrales, los significantes enigmáticos, la seducción originaria, la idea que sostiene que la pulsión es una sola y solo sexual, y esta puede ser pulsión sexual de vida o pulsión sexual de muerte. La primera es ligadura, la segunda es ligadura, un esquema que ha marcado todo el pensamiento francés. Entonces, están las relecturas de La Planche, una es de Cristina Rosas de Salas, que ubica su posición como no biológica, la posición de La Planche, ni receptiva de un mensaje del otro, lo que lo lleva a sostener la existencia de un solo tipo de pulsión, que al desanudarse del objeto y buscar la descarga, se convierte en pulsión sexual de muerte. Pero la autora también lo discute y se pregunta si alcanza el concepto de desobjetalizante de la pulsión para explicar el odio y las consecuencias en el sujeto y en la cultura. Enrique Torres, un artículo muy erudito, filosofía y literatura, amplifica el texto de La Planche con puntuaciones acerca del goce y de la repetición y coincide el autor con que la pulsión no es natural ni es una bisagra entre lo orgánico y lo cítico. Arnaldo Smola entra a La Planche por otro texto que se llama Hay que quemar a Melanie Klein. Entonces, hace un juego de conversación kleiniano en un diálogo imaginario con La Planche un texto de mucha vitalidad en donde presenta la idea de que la pulsión sexual de muerte corresponde a los objetos mortíferos internos de Melanie Klein razón por la cual ésta no debe ser quemada. Rafael Groisman muy documentado artículo acerca del psicoanálisis relacional en Estados Unidos lo enlaza con formulaciones de La Planche acerca de significantes enigmáticos. Silvia Blechner lo que se presenta de Silvia Blechner es una clase que ella dio el 24 de marzo de 1999 en el hospital de Niembros. 20 años, sí, 21 años. Está prologado por su hija y sus ideas fueron el fundamento del capítulo de un libro que se llama Paradojas de la Sexualidad Masculina realmente muy moderno muy actual de lectura imprescindible. Luego miren hay dos textos ya estoy terminando no sé por dónde voy pero voy a terminar de Daniel Quino II uno es de 1997 el otro 20 años después los textos son sobre un paciente transexual son piezas ejemplares de la clínica las teorías de género no existían en 1997 y ella podía decir fíjense si pudiéramos decir eso nosotros ahora que un transexual que se castraba podía ser considerado como que actuó la parte psicótica de su personalidad ahora decimos eso nos cuelgan directamente pero ella lo dice hace 20 años eso se pensaba y era posible decir sin embargo la rigurosidad la sutileza la sensibilidad como ella revela la apertura de su contratransferencia el despojo de todo prejuicio moral sin abandono de una teoría y la realización de un proceso psicoanalítico sostenido y comprometido cala muy hondo en el lector Leticia Glosser la conocemos está hace años trabajando temas de género en el campo psicoanalítico y como sabemos su tesis central es la de considerar la categoría de diferencia como una diferencia simbólica no sexual no solamente sexual Mirta Goldstein que la vi por acá secretaria científica te estoy viendo Mirta presenta un extracto del premio Lucian Freud que recibió mención especial en el 2019 bajo el título que es femenino masculino y polisexual en el siglo XXI trata los dilemas que surgen en torno a la sexualidad entendida desde el psicoanálisis y los estudios de género y transmite algo muy interesante a mi gusto que es la proliferación de las nuevas nominaciones de géneros que ya hay más y más y más no alcanza uno a aprenderlos todos como estando al servicio esas nominaciones de encontrar una estabilización en el plano psíquico particular de cada una de las personas que se sienten nominadas de esa manera María Zulema Areu Crespo que también la estoy viendo reflexiona acerca de la formación primaria femenina y se pregunta por el lugar que ocupa la mujer en la escena mítica de Totem y Tabu la mujer es un objeto no tiene pulsiones y también digamos aporta conceptos muy interesantes y no tan conocidos del psicoanálisis en Japón que es el concepto de Amae el concepto positivo sentimiento de dependencia bueno el gran final gran final es como ya lo dijo Natacha la revista de psicoanálisis del APA en 1963 tiene esta mesa redonda acaba de decir Natacha quienes son los integrantes de esa mesa redonda entonces bueno Blecher ya sabemos para él no es importante la teoría de los instintos para él es más importante la conducta Lieberman también piensa que la comunicación es el eje de la temática digamos cambio Raskowski obviamente no dice que la existencia del instinto de muerte está en la génesis de la angustia están todas estas participaciones que ya dijo que ya dijo Natacha y uno podría considerar esta mesa un simposium es un simposium sobre el tema de los instintos es impresionante el nivel de la mesa las exposiciones las respuestas bibliografía etcétera y hay que ver la rigurosidad de ese momento el sesgo científico que tenía nuestra disciplina realmente se la tomaba como una ciencia un cambio de discurso muy notorio y la comisión de publicaciones realmente fue más que atinada a replicar este texto de las mentes brillantes del psicoanálisis argentino de la generación del 60 todo esto aquí termino es un volumen de consulta mi gran agradecimiento a la comisión de publicaciones a su director Fernando Gómez por esta inmensa teoría por el logro de entregarnos una obra de esta envergadura y lo que quiero decir a ustedes es que la disfruten con salud muchas gracias muchas gracias Claudia les cuento que van llegando muchos mensajes muchas felicitaciones de diferentes lugares y como se van sumando muchos les voy diciendo desde Alejandra Berzner tenemos a Mónica González desde México Claudia Zelener Jorge Catelli Eduardo Daniel Guzmán también desde Guadalajara México bueno Jenny Montaño desde Bolivia Cristina Martínez Chipolatti desde Buenos Aires Enrique Torres Francisco Guerrini Rafael Groisman Armando Linares Sánchez desde Lima Perú Gabriela Machuca bueno y siguen entrando pero vamos a dar lugar ahora a Gabriela Goldstein si la otra Gabriela Goldstein y voy a leer su CV y después en tercer lugar va a hablar Fernando Martín Gómez bueno Gabriela Goldstein es psicoanalista miembro titular con función didáctica de la APA Full Member y Training Analyst de la Asociación Internacional de Psicoanálisis doctorada cum laude en psicología en la Universidad del Salvador del Salvador APA 2016 la coordinadora de coloquios psicoanalíticos co-coordinadora de la Comisión de Cine y Psicoanálisis co-coordinadora del Grupo de Investigación de Arte y Psicoanálisis miembro del Comité de Cultura y Psicoanálisis de IPA miembro del Board de los Encuentros Latinoamericanos sobre el Pensamiento de Winnicott desde 2018 Gabriela Goldstein obtuvo el premio Mont Baragé APA Mejor Monografía y el premio Storny APA trabajó la mejor contribución conceptual en psicoanálisis publica el libro La Experiencia Estética escritos sobre arte y psicoanálisis con editorial del Estante en Buenos Aires 2005 en portugués By Book en el 2019 y el libro Art in Psychoanálisis editado por IPA Karnak en el 2013 ha escrito numerosos artículos en revistas y libros nacionales e internacionales también ha escrito el capítulo en el libro de APA Sueños y Percepción del 2019 y también participa en un libro en edición de Coloquios sobre el Amor y un Extrañamiento Poético ha publicado en la revista Docta y la revista de psicoanálisis de APA y es además arquitecta y pintora y desde 1985 expone sus pinturas en la Argentina y en el exterior Gabriela Gracias Natacha Bueno buenas noches a todos tengo la dicha de orientar esta vez un conjunto de escritos a una audiencia que privilegio todos ustedes también quiero agradecer a Fernando Gómez editor de este libro y director de la Comisión de Publicaciones por invitarme a presentarlo y quiero felicitar a todo el equipo de la Comisión que lo acompaña en la producción de esta colección gracias también a la biblioteca a Guillermo y todo el equipo que ayuda a que se hagan reales las dimensiones virtuales el equipo de Facebook y por supuesto a la Asociación Psicoanalítica Argentina después de todo lo que se dijo del libro y se va a seguir diciendo que yo sé que Claudia escribió una introducción magnífica y Fer va a hablar de la cocina supongo en el prólogo de cómo fue esto qué puedo decir sobre este libro ¿no? qué es lo que yo privilegiaría de una compilación de textos mayormente originales y otros esenciales lo excepcional de este libro su calidad rigurosidad y riqueza lo convierten como dijo Claudia en un libro de consulta al mismo tiempo también para mí es un encuentro con un libro para celebrar yo les confieso que cuando me lo mandó Fernando me generó su lectura y encontrarme con el libro una especie de entusiasmo por no decir excitación ya que estamos hablando de pulsión muerte sexualidades perspectivas actuales es una suerte para la APA ofrecerlo desde estos salones yo me imagino que estamos en el UTACAS en el MOM aquí virtualmente en el MOM de Rodríguez Peña hacia el mundo que es donde se suelen presentar los libros bueno antes de la pandemia pero imaginémonos que estamos haciendo este acto de lanzamiento allí es un privilegio que nuestro logo el sello de APA la Asociación Psicoanalítica Argentina acompañe una vez más una producción como esta que todos lo sabemos es un trabajo enorme y una gran aventura el logo de APA en este libro es la invitación a escuchar el pensamiento escrito de un grupo excelente de autores es escritura libros publicaciones en toda APA también es APA Editorial un logo único que vamos a continuar desplegando el origen del logos tiene relación con la entrada en la palabra escrita pensando con Derrida en escritura y diferencia la palabra escrita es la palabra que va más allá del sujeto que la crea y más allá del que la recibe y la obra en este caso este libro sigue su camino esta colección aborda el núcleo de la metapsicología que sabemos es donde está el corazón y la cabeza del saber fundamental sobre los procesos inconscientes que toma cuerpo en la escucha analítica escribir sobre los fundamentos de la cosa psicoanalítica es un gran desafío puesto que la escritura tiene la capacidad de subvertir aquello que posibilita es así que también subvirtiendo el orden del índice me encuentro iniciando el recorrido por el final del mismo el principio los pioneros y la mesa redonda sobre la teoría de los instintos la parte de los pioneros que nos presenta un grupo seleccionado que debaten en una mesa publicada en la revista de APA de 1963 es un diálogo fuerte y atrevido entre los que debaten que más allá del corte epistémico de la época y del término instinto los cruces de las lecturas entre Freud Klein y otros autores y sus propios desarrollos avanzan avanzan discurriendo en un debate vivificante y están aquí contándonos como viviendo esa época única el pionerismo no es cualquier cosa nuestros pioneros Garma Badaraco Arminda Berasturi Sesio debaten con León Grimberg y los expositores como dijo Claudia José Blecher David Lieberman Arnaldo y Lucio Raskowski los escuchamos porque el origen es también causa y abre al aire que se respira en este gran libro de pulsión conceptos fundamentales puestos en tensión especialmente como es un gran proyecto en el que estamos pensando con la contemporaneidad con la clínica y los desarrollos más recientes del pensamiento y la experiencia del psicoanálisis esto es lo que promueve la eficacia del psicoanálisis en un debate profundo es aquí que tengo el gusto de presentar un texto que no sólo está impregnado de la potencia y originalidad de esos pioneros sino que es el paradigma de esta originalidad para la APA de hoy en la apertura de punta con Cristeva que nos lleva a la lectura de los bordes e intersticios que tensan la cuerda con los conceptos propuestos nos provoca ya de entrada con el concepto de erotismo materno y la idea de relegancia por el otro lado es Silca voy a nombrar algunos porque por supuesto ustedes han hecho el recorrido muy pormenorizado de todos pero bueno voy a hacer algunas situaciones para hacer entrar porque es como un gran fresco uno puede entrar por muchos lugares a la lectura de este libro magnífico por el otro lado es Pilca con el profundo debate actual sobre la pulsión y pulsión de muerte avanza con algo que se corre de la idea de desligadura en la palabra de un psicoanalista exquisito que marcó un punto de inflexión en la APA y en la formación plural que hoy refleja este libro es el espíritu de apertura que da cuenta de la matriz simbólica de nuestra institución y el logos de la escritura otra mesa de hoy de la actualidad señala posiciones en el debate sobre Jean Laplange y la pulsión de muerte los textos de los colegas y la pluralidad de los aportes son de lectura imprescindibles puntuaciones sobre la pulsión de muerte de Cristina Salas la pulsión de muerte revisitada de Enrique Torres Klein interpela a Laplange de Arnaldo Esmola y la pulsión de muerte y la escuela norteamericana de psicoanálisis de Rafael Groisman son algunos bueno son los textos de esta mesa por supuesto y muchos más autores nos acompañan recomiendo fuertemente su lectura Marisú que está presente Félix Jiménez Noble Mirta nos acompañan también con muchos otros más Leticia por supuesto esta apertura al diálogo atraviesa todo el libro y crea una atmósfera de interés y rigurosidad qué curiosidad y estímulo acompañan la lectura de este libro a mí yo lo sentí todo el tiempo cada artículo que empezaba a leer era un descubrimiento un desafío algunos hay que leerlos con mucho tiempo al compartir la experiencia de presentación de este ejemplar excepcional podemos recorrerlo también se me ocurre a la manera de El Jardín de las Delicias se acuerdan de la pintura del Bosco e ir enhebrando como se ve en esa pintura tan extraña donde pasa de todo pulsión muerte y sexualidades como la conocida pintura como dije de Jerónimos Bosch recordemos a Silvia Bleichmar que hace una delimitación al explorar lo que en un momento no se había llegado y toca un límite y también intersticios que hasta ese momento parecían quedar por afuera del psicoanálisis pulsión y sexualidad sexualidades y género son aportes actuales para un debate necesario Leticia Glosser y muchos otros colegas hoy han tomado la aposta de ese debate recorremos ese fresco donde también la pregunta por la extrañeza la otredad lo minoso la clínica de un transexual la relegancia el erotismo materno como dijimos también aparecen la creatividad y la sublimación la pulsión y los descentramientos en diálogo con Lacan que presenta en pulsión expresión de vida y de muerte Leonardo Peskin y la eterna complejidad de las pulsiones y adolescencia que primitivo Cacho Gómez explora incansablemente desde toda la vida esta apertura a la creatividad y a la investigación clínica tiende el puente entre grandes que hoy exploran como por ejemplo Otto Kernberg todos los que he nombrado y los que siguen trabajando en la APA por supuesto con los nuevos por supuesto desafíos y también debates los nuevos avances en neurobiología y sus implicaciones para la teoría psicoanalítica de las pulsiones y del inconsciente dinámico son los términos en que Otto presenta su artículo enorme tarea haber construido este libro con la excelente introducción de Claudia el prólogo de Fernando y bueno Fernando el editor Claudia nuestra presidenta nos presentan una guía para este libro de consulta pienso que este libro es más bien un regalo en el cual la pulsión en mí se manifestó como expresión de una revuelta y una gran excitación y alegría y deseo de lectura algo de eso les conté en esta presentación los invito a navegar en este terreno fértil de novedosa creatividad que se pone de relieve repito con el logo de APA su pensamiento el lugar de la escritura en la producción en la formación también y la riqueza producida en el compromiso con el psicoanálisis esta producción continuará vamos a cuidar los desarrollos y las nuevas creaciones los vuelvo a invitar a la lectura de este libro excepcional cuya implicancia es trascendental para nuestra disciplina pero por sobre todo es profundo y conmovedor muchas gracias muchas gracias a vos Gabriela antes de darle la palabra a Fernando voy leyendo algunas felicitaciones también que llegan María Julia Toceto desde Mar del Plata que hizo una exquisitez de presentación Claudia también está el agradecimiento que recuerda a Malú Durrié que dice gracias a Fernando Gómez y a la comisión a todos los autores también por la donación de dos ejemplares de este libro que van a estar disponibles en la biblioteca bueno cuando APA reabra sus puertas esto no está digitalizado y hay muchísimas felicitaciones para Claudia también hay gente desde Río Negro Neuquén que nos saluda Cristina Antipolati dice Claudia muy clara tu presentación subrayando las nociones de cada uno de los autores que caracteriza tu identidad propia felicitaciones y había otro más aquí de Claudia Alejandro Pérez que dice la doctora Claudia Boresten mencionó una época a los 60 en que el psicoanálisis se considera una ciencia podría hablarse un poco en ese punto en el medio del debate propuesto por la psicología basada en evidencia TCC bueno esto va a quedar para después de la presentación de Fernando pero interrumpo y digamos estas tres presentaciones con estos mensajes porque no saben la cantidad de mensajes que van entrando quiero dar abasto a acercarles las felicitaciones aunque sean por turnos bueno ahora es el momento de Fernando Gómez voy a leer un CD breve es médico facultades egresado a la facultad de ciencias médicas de la UPA es especialista en pediatría ex residente y jefe de residentes de clínica pediátrica del hospital de niños Ricardo Gutiérrez especialista en psiquiatría UBA tiene un fellow en child psychiatry department hospital for sick children en Toronto Canadá es ex médico de planta del servicio de salud mental pediátrica del hospital alemán miembro adherente psicoanalista especialista en niños y adolescentes de la asociación psicoanalítica argentina es miembro de la federación de psicoanálisis de américa latina FEPAL y miembro de la international psychoanalytical association la IPA y es ex integrante de varias comisiones de la comisión de instituto de formación Ángel Garma ex miembro del departamento de psicosis Pillon Rivier ex miembro del departamento de niños y adolescentes Arminda Berasturi pero es el actual director de la comisión de publicaciones ¿sí? Felicitaciones Fernando y tú tú bueno gracias Natalia bueno buenas noches a todos hoy para mí y para toda la comisión de publicaciones de APA es una fiesta es una celebración poder estar hoy aquí junto a todos ustedes en el lanzamiento de este nuevo libro pero también es una celebración porque bueno estamos llegando también a una finalización de una preciosa etapa y sumamente antequedora de cuatro años junto a un grupo de gente maravillosa que me está acompañando en todo este periodo en la comisión así que estamos llegando muy lindo así que para mí es como un doble festejo yo quisiera comenzar citando las palabras de Rubén Darío Rubén Darío decía que el libro es fuerza es valor es poder es alimento antorcha del pensamiento y manantial de amor es precioso ¿no? la manera que él tiene de poder definir lo que él entiende que es un libro y para mí pusieron muerte de sexualidades perspectivas actuales bueno yo lo hicieron como nuestro tercer hijo que llega a partir de un proyecto editorial que con esta comisión de publicaciones que hicimos en marcha ya por el 2016 la idea era llevar adelante una colección que la titulamos Pilares del Psicoanálisis en la Contemporaneidad y esta colección tenía por objetivo editar libros que resulten de una compilación de un grupo de autores locales internacionales de renombre y que con una mirada desde un psicoanálisis contemporáneo y a través de una perspectiva metapsicológica teórica y clínica abordase las conceptualizaciones troncales del psicoanálisis así en el primer libro editado esta colección Perspectivas Actuales del Inconsciente se decidió abordar este paradigma piedra angular del psicoanálisis luego vino el segundo libro Percepción y Sueño Perspectivas Actuales que se dedica a abordar dos temáticas atrapantes de nuestra clínica como la percepción y el sueño y ahora nos encontramos nuevamente para celebrar el lanzamiento de este tercer libro que se propone poner en tensión otro de los elementos u otro de los pilares centrales y controversiales del psicoanálisis la pulsión nosotros creemos que volver a los pilares troncales de la obra Freudiana no implica ortodoxidad y tampoco implica el establecimiento de certezas teóricas por el contrario creemos que volver al corpus teórico Freudiano permite a la vez el establecimiento de un pretexto que posibilita una puesta en tensión de las ideas Freudianas desde la actualidad del psicoanálisis con la idea de seguir reoxigenándonos repensándonos con una buena dosis de creatividad y audacia audacia fue tomar la decisión entre todos de lanzarnos a abordar uno de los conceptos considerados más emblemáticos de Freud que nos sumerge en un terreno de suma complejidad a lo largo de toda su obra teórica que se pone de manifiesto ya desde el discernimiento entre los términos Strieff e Instinto y ya ahí mismo esta temática en torno al concepto de instinto funciona objeto encuentro un lugar en el libro a través de la republicación de esa mesa redonda como decía Claudia y Gabi de 1963 coordinada por Leon Grimberg donde se puede ver el apasionado caluroso y emocionante debate entre nuestros pioneros José Leijer David Lieberman Armando Raskowski y Luis Raskowski seguido en una posterior discusión a cargo de destacados psicoanalistas que también conforman el legado histórico y presente del psicoanálisis argentino Jorge García Badaraco Pide Asesio Ángel Garma y Arminda Berastudí ya ahí arrancamos con una excitación que nos dejó a todos boquiabiertos una perla qué lujo poder ver reflejado en esas hojas la pasión el entusiasmo y la rigurosidad científica con la que trabajaban nuestros pioneros ahora bien para sumergirnos en el territorio de pulsión a más de 100 años de los planteos freudianos tuvimos que armar una carta de navegación pero nos fuimos dando cuenta que ese armado se iba dando sobre coordenadas muy controversiales pero que al mismo tiempo era un fuente de estímulo para esta aventura el resultado un mapa de navegación con cuatro puntos cardinales o secciones bajo una perspectiva metapsicológica teórica y clínica con un horizonte puesto en la contemporaneidad la primera pulsión y avatares de pulsión la segunda el interrogante el igualismo pulsional o monismo pulsional la tercera pulsión con interrogantes sexualidad sexualidades género y la cuarta conformada por la mirada de nuestros ciudadanos acerca de la que de los instintos como lo mencioné anteriormente lo interesante que podemos lograr en el trabajo editorial es que todas estas secciones se nutren se vinculan y dialogan permanentemente entre sí lo cual le otorga al lector la posibilidad de acceder a su mirada yo considero que es actual coherente abierta y pluralista al servicio de un diálogo psicoanalítico en las aguas de la intertextualidad la primera sección del libro propone a los lectores reflexionar acerca del problema de la función que parte del límite somato-síquico y de su relación con el oculto el intenso y profundo trabajo de investigación de todo el equipo editorial planteó un sinnúmero de preguntas que resultaban de sumo interés tanto en el orden de metapsicología como de la teoría y la clínica y que fueron trasladadas los autores como disparadores de sus producciones científicas bueno y allí sale al ruedo todo un grupo de autores que intentan navegar en estas aguas Julia Cristeva Pérez Scarfone Sansuardillard Cacho Gómez Marilia Einstein Steinotto Kemper Janine Puget Leonardo Peschi wow qué sección qué nivel de trabajo la realidad que nos hicieron transpirar la camiseta fue intenso intenso pero además un recuerdo en esos encuentros cesudos y casi cansables para poder lidiar y encontrar la palabra justa en español para tener que lidiar con ciertos neologismos porque bueno el trabajo de Cristeva estaba tragado de neologismo por todos lados arrancando por el término religance entonces cómo encontrarle la palabra en español o por ejemplo en el trabajo de 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 cuando él usa la palabra reliance entonces buscarle una palabra en español que calce para poder dar cuenta lo que el autor quería transmitir con el concepto de reliance con el trabajo de Pérez con el término de Antani y bueno hoy todos nos acordamos de de esos debates dentro de la comisión y creo que la traductora Irene Agob también nos recuerda con mucho cariño pero bueno luego de este primer recorrido que ya pone en tensión el carácter conservador de Freud que les atribuye las funciones y una aparente paradoja frente a la descripción de la función en el sentido de representante del esfuerzo colocado al servicio de la transformación del cambio del desarrollo de la creación del progreso de la vida como equipo editorial nos puso entonces en la necesidad de abordar la segunda sección que descarta que destaca las características de la función al servicio de la desligación de la interferencia en el desarrollo y en la génesis de procesos creativos del sujeto la función de muerte y ahí dijimos ahora sí vamos a tener que ramangar la camisa y a sacarle punta al lápiz y nos habíamos metido en un lugar que ya para Freud entendía que en aquel entonces esta nueva conceptualización iba a generar una notable conmoción entre muchos de sus colegas a ver digamos que esta incomodidad aún persiste en muchos de los autores que intentan refutar la existencia de la función de muerte o que tratan de explicarla desde otros marcos conceptuales y por más que la negación se iba poniendo más intensa esta misma conmoción al decir de Freud es una de las razones por las cuales consideramos que el debate sobre esta temática referente al campo de la función de muerte no podía quedar por fuera de este libro y ahí contamos con navegantes avesados que decidieron lanzarse a este mar encrespado y ya se las venía trayendo y ahí aparecen entonces Carmen Villoro Franco de Massi José Luis Valls Félix Jiménez Noble Jaime Schilka y Marcelo Viñar para concluir esta segunda sección del libro y a partir de la sugerencia de nuestra querida Polita Bosco Boini integrante del equipo editorial decidimos abordar otra de las aristas cruciales la mirada dualista de la función anunciada por Freud y ahí apareció de acuerdo Polita que como le decíamos con el equipo dijo ¿qué les parece chicos si hacemos una mesa de debate del concepto de pulsión de muerte en la teoría de la pulsión de sexual de la pulsión de la pulsión de la pulsión ¡pum! Bueno imaginarán cómo se iba poniendo la navegación arriba del barco estaba que se movía para un lado y para el otro pero bueno para este estamos entonces contamos con cuatro sucoanalistas que aceptaron subirse y encarar esta menuda cuestión Cristina Rosas de Salas desde la teoría de la escuela francesa no lacaniana Enrique Torres desde la teoría lacaniana Arnaldo Mola desde la teoría cleniana y Rafael Groisman desde la teoría de la escuela norteamericana En este debate entre dualismo y monismo funcional a mí me aparecen las palabras de Ítalo Calvino en su novela Las ciudades invisibles cuando dice y Polo el infierno de los vivos no es algo por venir hay uno el que ya existe aquí el infierno que habitamos todos los días que formamos estando juntos hay dos maneras de no sufrirlo la primera es fácil para muchos aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo la segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuo buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio en este sentido nos miramos todos y nos dijimos y sí sí no puede quedar afuera se va por el complejo mi secretaria a esta altura venía a esta altura del partido era por el cuarto quinto mirá Gómez y bueno de eso se trata el psicoanálisis de navegar en aguas difíciles ok vamos para adelante y el concepto de pulsión y psicosexualidad se hizo presente como aquello que tiene que ver con lo que produce afecto placentero con la capacidad de representación del aparato psíquico con lo vinculado a la posibilidad de ligadura con la creación de tejido psíquico pero también con los avatares y el implicado camino que puede seguir la pulsión llevando a la desligadura y tenemos en claro la necesidad de evitar la posible biologización como dice nuestro querido colega Roberto Maruco cuando plantea que la bisexualidad parece al un un zócalo biológico pero que a la vez remite a un horizonte pulsional que más allá del binario masculino o femenino intenta establecer para la sexualidad un destino de ligadura un sentido erótico y representacional del deseo al mismo tiempo una vicisitud posible de la descarga funcional esto pone el psicoanálisis de hoy frente a la necesidad de tener que pensar e intentar dar aproximaciones teórico clínicas a algunos interrogantes que ponen en tensión la conceptualización de psicosexualidad cuidando de no caer en la apología de la entre comillas normalidad nuevamente para encarar menuda tarea contamos con autores muy avesados a navegar en estas aguas Silvia Bleisman a través de una clase inédita en el hospital de niños ya en 1999 nos mostraba la necesidad de tener que transitar por estas aguas y ahí pasamos a este trabajo de vanguardia de Daniel Quinolos un analista que ya en el 1997 se muestra trabajando psicoanalíticamente con una paciente transexual y finalmente la incorporación de Leticia Glosser Chiorini Mirtha Goldstein y María Zulema Reu Crespo autoras con muchillas y con muchas millas náuticas en estas aguas para poder agregar otras miradas en esta compleja temática para mí Función Muerte y Sexualidad de las perspectivas actuales es un libro que intenta dar una mirada actual y pluralista de uno de los pilares fundamentales de la teoría psicoanalítica prohidiana y que trasciende los tiempos en que fueron abordados por el creador del psicoanálisis es un libro constituido por elaboraciones dialógicas intertextuales cartográficas y que potencian creatividad mediante no solamente la metapsicología la teoría y la práctica psicoanalítica entre sí sino también la investigación la interdisciplina y la transdisciplina yo espero que este libro se encuentre al servicio por eso un pluralismo capaz de generar tensiones que mantengan un intercambio de un psicoanálisis que yo lo entiendo debe ser un psicoanálisis vivo vibrante pujante desafiante de los límites que pueda constituirse una herramienta de aprendizaje que estimule y colabore activamente con la investigación el crecimiento y el desarrollo de la metapsicología de la teoría de la técnica y de la clínica pero también de la investigación y de la interdisciplina donde la diversidad esté al servicio de un enriquecimiento con el cuidado de lo artesanal de nuestra profesión como plantearon los barangeles pero que creo que también esté al servicio de la convivencia con la diversidad y con la tolerancia a la diferencia entre nosotros y con nosotros mismos lo que sí como decía Natalia también al principio van a tener que tolerar la espera a inicios del año próximo que va a tener lugar la salida de la cuarta y última producción de esta colección que está en plena gestación imagínense que te imitan o nos tenemos en mano los dejo así como para que se puedan ir imaginando bueno finalmente un poco para cerrar quiero mi agradecimiento y de toda mi comisión a todos los que participaron en este proyecto en primer lugar mi agradecimiento enorme a todos los autores por todo su apoyo por la entrega desinteresada y generosa de algo tan valioso como son las ideas y los pensamientos sus conocimientos y por sobre todo su tiempo y su pasión por el tipo de análisis por el respeto sobre todo el respeto que tuvieron con nuestras conferencias nuestra presidenta Claudia Borenstein por toda su disponibilidad y entusiasmo para definir el desafío que implica lograr este libro perdón y gracias y por su enorme apoyo aliento y confianza junto con toda la comisión directiva para ayudar adelante esta tarea y darnos la oportunidad de trabajar en un clima y todo yo puedo garantizar 100% después de absoluta libertad creo que es eso algo sumamente valioso así que nuevamente muchas gracias Claudia a mi queridicia amiga Gaby Gaby Wolfen por compartir este momento por la generosidad de tu valiosa mirada y el entusiasmo y sí sí excitación que me transmitiste luego de haber finalizado el recorrido de este libro así que mil gracias Gaby también a mi colega amigo Eduardo Zafie por su apoyo también para llevar adelante esta obra gracias Edu también bueno el fotógrafo Jack Turran que nos dio la posibilidad de poder contar de una forma totalmente solidaria con esta maravillosa Dalia una obra de arte que engalona la tapa del libro a mi querida y secretaria a mi querida amiga y secretaria Laura Yasser por acompañarme siempre Laura siempre en esta aventura creativa de debate de intercambio de ideas de pocos desacuerdos de varios mira Gómez pero que bueno realmente ha sido un lujo trabajar con vos a todos los integrantes de esta comisión que conforman un equipo editorial yo no les puedo explicar es fantástico yo he tenido la dicha de tener un lujo de gente trabajando conmigo así que a todos ellos Ángel Ángel Zaparaín Mario Cócaro Ana María Iriar Ezequiel Jaroslaski Laura Puñali Laura Rombolá Roberto Salzman Paula Reutmann de Bosco Boine que trabajaron con una pasión un compromiso una dedicación una seriedad y un profesionalismo extraordinarios pero lo más lindo de todo que es un clima de alegría y de amistad que diciéndolo en el lenguaje sencillo la pasamos bomba y quiero en ese sentido agradecer especialmente a nuestra querida colega pensadora pero sobre todo una gran amiga y una gran compañera Polita Polita como le decíamos en nuestra comisión de publicaciones que nos sorprendió con su pérdida el 22 de abril así que bueno Poli desde acá gracias 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 por tanto a los traductores de texto Irene Agolf Leandro Bolson Ana María Griar Ángel Zaparain Ezequiel Jaroslack y Laura Yasser a Magdalena Amorortu y Amorortu Editores por la autorización para republicar el texto de La Plans muchísimas gracias Magdalena a Marina Calvo y a Facundo Blecher por la versión corregida del texto de Silvia Bleisman a la comisión de publicaciones de ADEVA por permitirnos republicar el trabajo de Quino 2 a Susy Fishben por directora de la revista por permitirnos republicar el trabajo de la mesa redonda a Juan Corbeta que trabajó en la maquitación del libro a Marta Castro que ha sido la correctora del libro de estas 700 páginas a Silvia Richichi secretaria de la comisión de aplicaciones a Diego Baracat de bibliotecario de APA que siempre bueno buena onda y alegría en lo personal yo quiero agradecer a mi papá Cacho y a mi mamá Ami a mis hijos Cacho y Sofi a mi mujer Felicitas y en nombre de todos los integrantes de la comisión de publicaciones hacer extensivo este agradecimiento para todas nuestras familias que han acompañado para que este proyecto sea posible así que gracias gracias y muchísimas gracias bueno estamos en algún momento cuando vos dirás Natacha me gustaría decir algunas palabras de los integrantes de la comisión y me gustaría quizás unos minutos para que puedan transmitirme también y que puedan nuestros proyectos también que es posible sí pero no quiero que se pierdan las calurosas felicitaciones que van llegando ¿sí? de Gladys Lacher de Mónica Kruppi de Leonor Greif de Beatriz Inés Mónaco Alejandra Bertzner dice las introducciones inspiran la lectura de los textos felicitaciones a los autores Laura Orsi Alicia Lagarrigue excelentes introducciones dicen Ezequiel Zarozlowski felicita a Claudia por la maravillosa presentación del libro gracias Ezequiel Gabriela Machuca yo ya quiero empezar a leerlo dice gracias Gabriela por transmitirnos tanta libido que hay en las páginas de este libro y la tuya propia muy buena la presentación de Gabriela dice Ezequiel Jaroslowski Cristina Salas gracias a Fernando y la comisión por invitarme a participar en este gran libro fue un placer y un honor felicitaciones y a seguir trabajando esta esta pluralidad de mensajes esta cartografía esta intertextualidad es intensa Mariana On disculpe ah bueno se escucha diciendo que no se escuchaba bien Casilda Casado Sastre Susana Martinú felicitaciones desde Comodoro Rivadavia Vicky Astorca desde Colima México Roberto Salzman muchas gracias a Claudia y Gabriela han transmitido brillantemente las vivencias que despertaron en todos los que trabajamos en la comisión nos permitió enriquecernos y nos despertó también muchas inquietudes y estímulos para seguir investigando Alejandra Larroque felicitaciones a Gabriela Goldsen por su presentación una alegría escucharla muchos cariños felicitas celebro tu gran logro doctor Gómez profunda admiración por vos felicitaciones Fernando dice Alberto Álvarez por conducir esta excelente publicación Fernando Weisman felicitaciones y un gran abrazo por este importante logro de Fernando a Fernando Laura Yasser gracias Laura agradece a Claudia y a Gabriela por sus comentarios porque cada uno en su modo singular transmite el deseo de leer este libro gracias a Apa Mirta Cohen gracias Fernando Gómez a vos y a tu equipo por esta compilación tan importante para el psicoanálisis Roberto González Morales muy buenas las citas de Fernando felicitaciones felicitaciones a Gabriela dice Alejandra Larroque Vicky Astorga felicitaciones también desde Colima a México María Estero Dari felicitaciones a Fernando como compilador de este libro y la excelente elección de estos autores Claudia y Gabriela maravillosa y clara presentación estimulando su lectura Néstor Barbón felicitaciones a Fernando y a toda la comisión de publicaciones felicitaciones a ambas presentadoras por favor tuya Zafore felicitaciones a Fernando y equipo por entregarnos una obra tan valiosa Jenny Montaño Velasco excelente transmisión muchas felicidades sigan adelante Margarita Slack este tiene que ser por lo que dijeron de lectura obligatoria en seminarios y fuera de ellos bravo María López Salinas muchas gracias por su trabajo excelente felicidades ¿cómo puedo conseguir el libro? el libro se puede conseguir a través de tesorería ¿sí? de APA que ya está en venta no voy a pasar el precio Susana Tasman navegación de la que habla Fernando que ha llegado a muy buen puerto felicitaciones por el libro y las presentaciones tan estimulantes y Eduardo Zafdi dice se puede comprar en tesorería anoten arroba APA punto or punto ar muy bien Eduardo bueno sí quedan unos minutos por supuesto Fernando para que retomes esto que vos querías dos cositas que bueno quería comentar un poco de bueno de probar las palabras de la gente que también estuvo conmigo bueno por un lado Ángeles Zaparaín que bueno mandó un mensajito también querido amigo desde el inicio que sé que él me llevó a la comisión de publicaciones y me reencontré contigo con quien habíamos realizado parte de nuestra formación juntos me sentí muy halagada de ser parte de este proyecto de la comisión de publicaciones que nos ha dado tantas satisfacciones ya sea por el nivel de productividad creatividad de las obras y por el hermoso y por el hermoso grupo de trabajo que hemos construido en estos tiempos que corren no es fácil encontrar espacios de trabajo rigurosos y lúdicos a un mismo tiempo agradezco a ti y a cada uno de nuestros compañeros el haber transitado juntos estos cuatro años tan enriquecedores en la comisión de publicaciones solo resta decirte gracias 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 Mario Cócaro llegué a esta comisión de publicaciones en el segundo periodo de gestión reencontré antiguos y antiguos colegas con quien había compartido otros espacios y conocía otros y otras flotaba en cada reunión reverberaciones de psicoanálisis porque si cada uno teníamos nuestros conocimientos de teorías y autores cada uno con sus experiencias clínicas con la cual escuchar las palabras de aquellos psicoanalistas que ofrecían su texto a la publicación toda esa gente junta toda esa gente junta cada martes a la una de la tarde éramos muchos más el trabajo editorial el trabajo editorial es gratificante cuando se trabaja bien acá no solo fue así sino que el trabajo se agregaban dos elementos que lo enriquecieron mucho la diferencia y la libertad diferencia en los caminos de psicoanálisis que cada uno recorría libertad de pensamiento de consideración de los escritos que íbamos recibiendo y al que hacer en común que le iba dando forma a la producción de un libro desde pensar en un autor o autora a quien invitar hasta la estética final de una tapa en su interior documento de identidad del libro que se presenta ahora las reverberaciones del psicoanálisis como prolongación del tiempo de duración de un sonido en el interior de un lugar seguían sonando en este libro para todo aquel que quiera oír y la experiencia de haber participado en esta comisión de publicaciones que al cabo de dos años va dando paso a los colegas que continuarán este trabajo editorial comenzará a ser para mí un recuerdo singular cargado de un gran afecto dentro de mí dentro de mi transitar por nuestra querida APA gracias a todos mis compañeros Ezequiel Jaroslaski estoy en la comisión data editorial desde hace cuatro años aporté mi experiencia como editor y director de la revista de psicoanálisis e intersubjetividad director de la revista de la asociación de psicoterapia de grupo para graduados y director de la revista online de la asociación internacional de psicoanálisis de familia y pareja contribuyendo al trabajo de la comisión aportando desde mi experiencia tanto en la edición de publicaciones como en mi formación psicoanalítica y aportando mis vínculos con colegas de diferentes países principalmente europeos es un ámbito donde planteamos nuestras opiniones a veces diferentes pero siempre con mucho respeto por las ideas de cada uno y de buscar hacer libros de excelencia y que den cuenta del pensamiento psicoanalítico contemporáneo y sus aportes más innovadores el trabajo de la comisión va por el presidente Fernando Gómez y los demás colegas de la comisión ha sido muy justifico y se ha generado una labor en equipo de todos uno uno de cuyos exponentes es este libro por lo tanto finalizando nuestra gestión quiero agradecer a Claudia Borenstein y Fernando Gómez por haberme incluido en esta comisión en la cual nos dedicamos a full con creatividad y ganas Laura Funial y agradezco haber sido invitada a participar de esta comisión el trabajo fue intenso participativo y profundamente psicoanalítico destaco la convicción de todos los integrantes y la convicción de Fernando que promovió un justípero trabajo vivencialmente esta ha sido una experiencia enriquecedora desde lo teórico y desde los lazos diviniales que se ha generado entre nosotros Laurita Rombolá en lo personal quería agradecer la experiencia de haber trabajado junto a todos ustedes es un enorme crecimiento se conformó un grupo de gente trabajadora amorosa sincera y generosa en sus ideas gracias Fernando por invitarme a formar parte de este grupo y en cuanto al libro que se presenta es una riquísima producción y enfoque que en algunos puntos genera tensión pero que lo hace provocador y estimulante ha sido un placer trabajar junto a todos ustedes y en esta producción y terminando Laurita Yasser que habla de reunir un grupo de idealistas que piensan también de manera diversa que reúnen diferentes saberes acerca de autores escuelas y otras habilidades hacer asado contar historias soportar bromas traer dulces incitar a cada integrante para que aporte lo suyo disfrutar de las reuniones a la vez que se piense mucho y se escriben muchísimos correos autores de aquí para allá y de todas partes para poder transmitirles la idea de que es buenísimo poder transmitir sus ideas leer y discutir los trabajos acosar a la correctora de estilo y al editor con plazos incomprensibles convencer a algún fotógrafo artista de que seguro va a trepar a la fama internacional por regalarnos una obra suya festejar y agradecer a todos por trabajar por leer por comentar por corregir por escribir y traducir mail por discutir ideas por tantas cosas que no llegamos a contar agradecer a nuestra institución la APA por todo lo que nos da y por todo lo que nos pide porque esto se hace una parte fundamental de nuestra vida y por último y por parte del grupo además agradecer al iniciador de esta aventura que nos convocó a una obra que nos trasciende gracias Fernando bueno felicitaciones como verán para poder hacer este libro se movió una estructura personal enorme pero la verdad que súper agradecidos porque eso es posible por la contención de otra estructura también de personas que conforman la institución que justamente dan ese continente para poder realmente sentirnos apoyados respaldados y poder lanzarnos en esta aventura y bueno como decía un poco Laura recién el continente enorme 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 que es la APA porque la APA es enorme y bueno la verdad que a uno con estas cosas le hace sentir que tiene una camiseta así con una APA acá enorme y realmente es esto la posibilidad que se sostiene ese apoyo para esta productividad científica para este enriquecimiento del psicoanálisis así que mil gracias mil gracias Clau mil gracias Gaby mil gracias Natacha realmente una convocción fantástica todavía no no he llegado al final porque el final tiene su sorpresa pero muchas gracias a todos esto que decís enorme enorme labor enorme libro enorme sostén y enorme la cantidad de mensajes que siguen llegando no quiero dejar de decirlos Beatriz Seltzer dice orgullo por esta producción de la comisión de publicaciones colegas del extranjero insisten en cómo comprarlo y Eduardo Sassi vuelve a decir tesorería arroba APA punto org punto ar si esto para que lo anote nuevamente Magdalena Bayone dice felicitaciones a Fernando y a todo el equipo por tan valiosa obra fruto de un enorme esfuerzo felicitaciones también a toda la mesa por tan excelentes y estimulantes presentaciones y Susana Vinocur dice muchísimas congratulaciones para Fernando y todo el equipo de publicaciones por este broche de gran valor simbólico que dejará una huella muy significativa entre las creaciones escritas de APA bueno gracias Susi se nos cungiló a ver si la puedo volver a ingresar se escucha está silenciada uno no se acostumbra a estar silenciado no decía que qué bueno que pudiste también contar un poco el backstage que es de una publicación que realmente es inmenso la cantidad de cartas que se tienen que escribir para conseguir permisos autorizaciones autores traducciones correcciones es infinito es realmente el libro es monumental pero es la punta de un iceberg de un trabajo monumental digamos solo el que ha estado en publicaciones también sabe lo que eso significa así que bueno has contado algo de eso y a través del testimonio de los colegas que trabajan en publicaciones también se ha transmitido ¿no? y sí realmente yo creo que la base de un trabajo como este es la libertad la APA se caracteriza una cantidad enorme de ideas y de dejar de confiar en los miembros que toman la aposta de distintos lugares así que trabajan libremente y con toda la tranquilidad que uno puede dejar en manos de otros las tareas que son elegidos y para los que están capacitados ¿no? así que bueno nos quedan pendientes algunos debates como el que planteó el colega que preguntó por qué sería un discurso científico de comunicar digamos que había en los 60 digamos y qué tipo de discurso digamos hay ahora en el psicoanálisis pero realmente uno va viendo ¿no? es decir realmente se nota mucho al leer por ejemplo esa mesa de los 60 y esta mesa del 2000 con un trabajo digamos que tiene ya muchos años pero aún así se ve el cambio de discurso ¿no? y bueno creo que ahí también está la trayectoria del psicoanálisis en el mundo y la trayectoria del psicoanálisis argentino que tiene un peso muy grande en el mundo ¿no? ya tenemos ahora vamos ya de paso a paso el aviso que vos por una segunda versión del psicoanálisis argentino que ya tiene 300 de los pioneros pero a lo largo nos faltaba digamos toda esta parte nueva digamos así de los autores modernos que siguen apostando y realmente la APA es una usina una usina de creatividad de pensamiento y es un orgullo la institución a la que pertenecemos bueno muchas gracias por hacernos que lindo me acaba de escribir Carmen Villoro de México bueno Carmen si estás ahí ay que bueno que lindo artículo que hemos un trabajo titánico te felicito te felicito y me siento honrado de formar parte de un libro tan valioso el honor es nuestro Carmen realmente que hayas participado tu texto fue la realidad que una estimulación al mundo de las percepciones van a ver cuando lean este texto todos los polos perceptuales todos el auditivo el visual el gustativo el olfato todo 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 se estimula un texto bellísimo bellísimo así que el honor el honor es nuestro Carmen mil gracias qué lindo tener autores esto que permite que autores del mundo estén acá ¿no? sí bueno ahí están Natacha gente de México también que estuvo ahí ¿estás con vos? no te escuchamos no a ver a ver si me escuchan sí bueno disculpen las desapariciones involuntarias pero las apariciones voluntarias yo sé que los tres se pueden manejar en conducción sin mí perfectamente nos autogestionamos sí sí les tengo les tengo mucha fe a los tres tenemos una buena constancia objetal vos podés desaparecer claro una especie de trayectoria y no los notos para la presentación pero quería decirles que bueno que tenemos que llegar al final no sé si me perdí algo esencial en estos minutos pero sí felicitarlos a los tres agradecerles en nombre de la comisión de biblioteca y archivo histórico Willy Baragé que me ha tenido el agrado de presentar este libro y quería proponerles a los tres un brindis de felicitaciones que sí tienen su copa y la tienen en su casa también yo sí a mí me dijo Natacha que era una copa flautada a mí también a mí también dije alboroto me pasé y me quedé con el vaso con agua con un gas pero bueno en medio de la comisión recreación virtual de ir al segundo piso pero los felicito muchísimas gracias y buenas noches les pareció bien felicitaciones felicitaciones a todos muchísimas muchísimas gracias 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 por todo felicitaciones